Silva, nuevo refuerzo del rojo. Para los que no te conocen, ¿de qué posición juegas? Soy central. ¿Cuáles son tus características? Soy derecho, voy bien de arriba, soy tranquilo, me gusta desesperar y me gusta el buen juego. ¿Qué es lo que te esperás por este paso por el rojo, Abasto? Lo mismo que todos, un buen paso, que la institución le vaya bien, que a todos los chicos le vaya bien y dejar a los más altos al club, al rojo, al competente y dejarlo nuevo en primera, en primera A y cumplir el sueño de cada dirigente, de cada chico y el objetivo que tenemos es eso, ascender lo más rápido posible. Gracias Sergio y éxito para los que se viene. Dale, dale.